Hola Ana, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a la sección de Psicología de Contigo. Feliz de reencontrarme nuevamente con todos ustedes. En nuestro encuentro anterior trabajamos de incertidumbre y hablamos de la ansiedad y la angustia. Dos emociones pertenecen a nuestro presente, es un abanico enorme que iremos desglosando semana a semana a partir del tema de hoy que será la inteligencia emocional. Iniciaremos nuestro encuentro con la siguiente frase. No podemos controlar todo lo que sucede, pero sí cómo eso nos afecta. Se preguntarán a qué refiere la inteligencia emocional. Bien, cuando hablamos de inteligencia emocional nos referimos a una habilidad innata o adquirida que consiste en reconocer, comprender y manejar tanto las emociones propias como las agentes. Trabajamos un poquito esta definición, ¿les parece? El primer punto dijimos que es el reconocimiento de mis emociones y ver qué es lo que, a ver, más que qué, cuál es la que está más presente, así como si éstas son positivas, como puede ser la felicidad, o negativas como la angustia de la cual tanto hablamos la semana pasada. Una vez reconocidas, deberemos preguntarnos desde cuándo están presentes, desde hace un día, un año, desde que empezó la pandemia. De esta manera le damos una edad cronológica a partir de identificar cuándo empezaron. El segundo punto que mencionamos es la comprensión, donde analizamos, protagonizamos las emociones previamente reconocidas. Nos preguntaremos si hubo algo que las generó, por ejemplo, si se dieron a partir de una discusión, de un accidente o quizás la misma pandemia. Establecido desde el reconocimiento y la comprensión de las distintas emociones, aparece el tercer punto, que es el poder lograr manejarlas. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, ¿por qué es tan importante lograr manejar las emociones? Porque la persona que maneja sus emociones logra algo muy importante que es el no somatizarlas. El no manejar las emociones, que es igual a no tener inteligencia emocional, puede tener como consecuencia reacciones impulsivas, de parte de cada uno de nosotros, con el riesgo que condeban. Es decir, podemos llegar a decir cosas sin pensar, usar un tono imperativo y descortés que puedan herir a alguien. Ya lo decía Aristóteles, enojarse es fácil, pero enojarse en la magnitud adecuada o en la persona adecuada, en el momento adecuado, esa es cosa de sabios. Ahora, siguiendo, empezamos con el tema, resaltemos los beneficios de las personas que sí logran desarrollar inteligencia emocional. Primero, poseen confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellas personas a las que nos acercamos para escucharlos, contarles nuestras cosas y por qué no pedirles consejos. Por otro lado, presentan empatía. Es decir, que se ponen en el lugar del otro y ven cómo piensa y siente ese otro. No podemos destacar en eso a las que siempre, pero siempre aprenden. No se quedan con los aspectos negativos o la simple crítica. Todo lo contrario, intentan de cualquier evento ver qué le aporta para seguir mejorando y creciendo. Otro punto es que logran evitar la somatización. ¿Por qué? Porque tienen presente sus emociones. No las niegan ni reprimen. Y a partir de hablarlas, no se transforman en enfermedades. Y por último, se vinculan definitivamente mejor. Esto ocurre porque tienen mejor autoestima. Se caracterizan por tener en cuenta factores como el perdón y el agradecer. Lo que hace que se sientan mejor con ellos mismos y con los demás. Bueno, ahora veamos qué deberíamos hacer para poder manejar nuestras emociones. Para ello, algunas de las herramientas con las que contamos son, en primer lugar, el tiempo. Tenemos que tomarnos un tiempo para evaluar lo que sentimos y lo que nos pasa. Ahora, no reaccionan más allá de que alguien nos diga algo que nos lastima y nos moleste. Si nosotros logramos darnos el tiempo, luego podremos responder en primera persona. Es decir, no diciendo, por tu culpa pasó tal cosa, sino de repente podemos responder, me siento mal por lo que dijiste o por lo que hiciste. Lo que termina, le están dando una comunicación confrontativa y generando en su lugar una comunicación efectiva. Otro recurso y desafío es lograr la anticipación. Es decir, que a partir de la anticipación, será donde a partir de una situación negativa, tendremos que pensar cómo hacer para no volver a sentirnos así frente a la misma situación o a otra situación similar. E intentar, por otro lado, mejorar o ampliar las situaciones positivas a futuro. Esto nos lleva al siguiente punto. El perdón. Tan importante el tema del perdón porque consiste en no solo perdonarse uno mismo, sino también saber perdonar al otro desde el lugar de entender que todos somos humanos y que todos podemos equivocarnos. Luego llega la exteriorización, que refiere a poner en palabras eso que nos pasa, sentimos y pensamos. Y a ello debemos hacerlo a través de escribir o simplemente hablando. Como dijimos la semana pasada, es muy importante hablar, exteriorizar lo que sentimos. Para evitar que se transforme en síntoma o si no, en enfermedad. Y por último, el agradecimiento, que potencia las emociones positivas, hace a la abundancia, hace al crecimiento y a la superación personal. Bueno amigos, para cerrar nuestro encuentro de hoy, quiero recordarles una vez más que tenemos el deber de ser felices y para ellos la obligación de seguir reinventándonos día a día. Por favor, no lo olviden. Este ha sido mi mensaje de hoy, agradeciendo a todos por la atención y la oportunidad de poder llegar de alguna manera a sus hogares, a sus vidas. Espero poder, con los distintos temas y las herramientas que iremos tratando, vuelvo a invitarlos a que puedan enviar las dudas que tengan o algún tema que quieran y se trate en esta sección de psicología, para de esta manera poder acompañarlos en este camino de construcción que nos acerca la plenitud. Me despido de todos ustedes, amigos de Contigo, nos vemos la semana que viene con nuevos temas y consejos en esta búsqueda de la felicidad. Muchas gracias.